La encargada de la Administración General del Grupo Criminal Primer Comando Capital, PCC, fue detenida durante un allanamiento realizado en el edificio Panorama 2 de Ciudad del Este. La misma está identificada como Marcelán Túnez Fortuna, prófuga de su país Brasil, donde cuenta con 12 años de condena. La misma residía con su pareja, Fernando Alves de Oliveira, en el edificio mencionado. El procedimiento se realizó este martes 2 de mayo en prosecución a la investigación del asalto a la empresa Prosegur y estuvo encabezado por los agentes fiscales, abogado Marcelo Saldívar y abogada Denise Duarte. Las informaciones obtenidas son los elementos que hemos obtenido, nos condujo a su aprehensión. ¿Ella ha estado viviendo acá en el edificio Panorama? Estaba viviendo acá con su concubino, había recibido la visita, entiendo que hace un mes aproximadamente, de sus padres. Y bueno, el resultado está a la vista de la atención. ¿Qué manejan ustedes? ¿De quién es ella exactamente? ¿Cuál es la función de ella? La función de ella, de acuerdo a lo que nosotros manejamos, es que es la encargada de la administración general de lo que es el PCC. Es la encargada de... Los grupos criminales aportan una cantidad de dinero y ella es la administradora de ese dinero en caso de necesidad de una detención, de algún herido en un enfrentamiento o la parte logística. Es la información que nosotros manejamos, que ella es la responsable directa de eso. ¿Se ha abogado de su país? Ella sí tiene 12 años de condena en el Brasil. Es una abogada. Bueno, debemos de analizarnos, ya recurrir a otras situaciones para ver de qué momento ya nos va a llevar un poco de tiempo, pero lo importante es que ya le tenemos a ella. ¿Cuál es su jerarquía en el PCC, su comandante? ¿Perdón? ¿Su jerarquía cuál exactamente? Y bueno, sería la tercera en el mando porque el que administra una situación económica debe ser una persona muy importante. ¿Esto también hablaría con Marcola directamente ella? Es muy probable, como digo, esto recién empieza, la investigación va a continuar y yo creo que con el correr del tiempo, de las horas vamos a seguir teniendo más elementos para que podamos demostrar la vinculación directa de tal o cual sector. ¿Y su pareja, Fernando Álvarez de Oliveira? Bueno, es una persona que tiene antecedentes en el Brasil, que no tiene captura hasta el momento, se está verificando, está también detenido y va a ser trasladado ya a cargo del fiscal. ¿La administradora del PCC? ¿Sí o no? ¿No o no? ¿Si ya tiene alguna cosa a ver con el PCC? No, no. ¿No tiene nada a ver? ¿La administradora? No, no, no. Bueno, ahí está.